De esta manera los estudiantes en la escuela Pacuarito en Pérez Ceredón se sumaron a la campaña denominada Healing Trees que este 4 de mayo buscaba sembrar árboles en recordatorio de las personas quienes fallecieron por causas relacionadas al COVID-19 Es muy bonito porque es como para apoyar a una causa y para intentar honrar a las personas muertas por COVID-19 Muy difícil, ¿verdad? Pasamos esta pandemia, hemos estado muy complicados Sí, demasiado complicados Hemos tenido que cambiar muchas cosas de la rutina diaria en la escuela, en trabajos y hasta en la casa Para mí es algo muy bonito porque honra la memoria de las personas fallecidas por COVID-19 que son demasiadas y también tengo parientes cercanos que han fallecido entonces me parece muy bonita esa iniciativa, esa actividad La verdad es que es muy bello porque estamos recordando a las personas que fueron fallecidas por COVID-19 ¿Y la idea de sembrar un árbol qué significa? Como representando a las muertes Esta actividad se realizó por una iniciativa a la familia Gamboa Maña que en conjunto con el Centro Educativo realizaron la siembra de tres árboles de manera simbólica Cuando nosotros nos dimos cuenta de la actividad de Healing Trees que es en memoria de todas las personas fallecidas por el COVID-19 lo primero que pensamos fue compartir con la comunidad de Pacuarito esta hermosa actividad sobre todo porque para nosotros la comunidad de Pacuarito representa no solamente una comunidad sino también es parte nuestra, de nuestra familia porque nuestros papás, mi mamá fue maestra hace muchos años aquí en esta comunidad y entonces para nosotros era muy importante compartir con ellos aquí en este espacio y porque creemos también que a través de los niños es que podemos hacer esta conciencia de que definitivamente el planeta lo tenemos que cuidar y es parte de nuestro deber y responsabilidad vean qué bello aquí una abejita que nos está volando entonces estos árboles son un símbolo y a los niños hay que inculcarles que estos símbolos es súper importante cuidarlos porque cuando cuidamos un árbol también nos cuidamos a nosotros mismos cuidamos nuestra familia, cuidamos la sociedad y cuidamos el planeta entonces es un mensaje que quisimos compartir con la comunidad que es parte de nuestro corazón también y pues sacamos el rato para estar por acá con ellos en este momento sumamente importante y muy significativo como les explicaba al inicio tenemos dos años de estar viviendo pandemia donde nos hemos limitado a muchas cosas que estábamos acostumbrados antes entonces esto es como un reencuentro con la naturaleza y con las personas o familiares que sufrieron ese dolor en forma como muy intensa porque habrán familias que todavía no se recuperan de esas pérdidas entonces para nosotros es muy significativo tenemos en la comunidad familiares que perdieron a una persona entonces esto es una forma de honrar esas pérdidas a través de la siembra de árboles bueno y también inculcándoles a los pequeños también lo decía ese tipo de valores la importancia de los árboles y que también dan vida a través de ellos correcto, eso es lo más importante enseñar a las nuevas generaciones que debemos estar en paz con la naturaleza sembrar árboles porque ellos nos producen abundantes cosas y estamos todos intercomunicados o interrelacionados diría así si los árboles, si la naturaleza está bien nosotros vamos a estar bien entonces esa es la idea con los niños inculcar a ellos desde pequeñitos esa idea algunas personas que han perdido familiares por este virus resaltaron esta actividad 13 de abril hizo un año que falleció ¿Quién falleció? Mi hermano mi hermano somos ocho integrantes de la familia ahora él bueno anteriormente había muerto uno de seis meses ahora nos falta él pero él falleció por COVID-19 te he entendido así es fue por COVID-19 que él murió estuvo bastante grave en el hospital tal vez para que nos cuente un poquito no, él estuvo a él lo internaron un sábado y el día martes falleció fue muy rápido sí, fue demasiado rápido ¿lo afectó muchísimo la enfermedad? la verdad no supimos bien porque como él fue internado y la noticia nos tomó así de sorpresa ¿cuántos años tenía él? él tenía 53 años ¿era vecino de aquí? no, él vivía en el centro de San Isidro sí bueno, ¿y a usted qué le parece? sabiendo que una persona ha fallecido que ese tipo de iniciativas de sembrar un árbol dale vida a las personas por medio de estos árboles es muy importante nos incentiva demasiado nos hace sentir muy bien porque en memoria a todos los fallecidos ellos siempre están con nosotros pero esto es un gesto muy bonito de esta manera en la comunidad de Pacuarito se sumaron a esta iniciativa a esta iniciativa a esta iniciativa